¿Cansado de que tus amigos te maten todos tus animales? Con esta trampa no te lo harán nunca más. Primero vas a hacer una zanja alrededor de tu casa o establo. Luego lo bajarás tres bloques de profundidad y llenarás todo de arena de almas. Luego arriba de la arena de almas pondrás una capa de agua y después arriba de esa capa de agua vas a poner otra. Luego en la última capa vas a llenar todo de tela de araña. Arriba de la tela de araña vas a poner cualquier bloque. Y arriba de ese bloque que vos elegiste vas a poner arena. Y ahora vas a romper ese bloque que vos elegiste. Luego espera unos segundos a que la arena se acomode y listo. Y con esta arena movediza no te matarán ningún animal.